Osmacito, muchísimas gracias. Yo no sé si ustedes, familia soleada, tienen ese pleito con los pequeños de la casa que de pronto no se quieren cepillar los dientes o si lo hacen, pero no de la forma correcta. Y usted se preguntará cuál es la forma correcta, cuál es el cuido dental. Algunos tips y técnicas vamos a estar conociendo ahorita para que usted también los ponga en práctica a su casa y también les indique a los pequeños de su hogar. Está conmigo la especialista en odontopediatría, ella es Valeria Selakovich. ¡Qué bonito ese apellido, doctora! Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de tenerla por acá. Y bueno, por acá estamos con otra, bueno, próximamente colega. Así es, ¿verdad, Carlita? Sí, estudiante de odontología apenas. Pero sí, ya podemos decir. Ya casi, ya casi. Doctora, yo creo que es un tema como bien amplio, empezando por el uso adecuado de ese cepillo que a veces no sabemos cómo usarlo. O sea, nosotros llegamos a adultos y tampoco manejamos muchas veces. Exactamente. El cuidado de la salud dental, nosotros como odontopediatras, nuestra área es la prevención. Entonces, siempre nosotros buscamos cómo que la alternativa del cepillado sea desde la etapa más temprana. Nosotros recomendamos que el uso del cuidado dental debe empezar a hacerse desde bebés. Es decir, desde que aparece el primer diente en boca a la edad de los seis meses de edad, es que debemos de empezar a hacer el cuidado dental. Guau, ¿y cómo saber de pronto qué tipo de cepillo usarlo, no? En esa edad. Bueno, cuando nosotros tenemos los bebés, nosotros vamos a ocupar dedales de silicona que lo que nos van a ayudar a nosotros no es en sí, en la técnica del cepillado, pero sí para la estimulación de la encilla y al mismo tiempo para que ayude al brote de la erupción dental. Aquí nosotros también lo trajimos. Entonces, este dedal uno lo introduce en el dedo y luego empieza a frotar todo lo que es la estructura dental del bebé, tanto para los dientes de abajo y los dientes de arriba. Él tiene, como logran ver, unos cilios. Entonces, estos cilios nos ayudan a nosotros a frotar todo lo que es la lengua y todas las demás mucosas de boca del bebé. Alá, desde aquí ya le vemos el primer diente. Y el cepillado lo vamos a hacer siempre con gasa. Lo más alternativa, la alternativa más cómoda, económica, para los papás en casa es con la gasita, envolver el dedo en la gasita y empezar a limpiar tanto la lengua y también todas las superficies. Entonces, esto se va a realizar en los bebés dos veces al día, siempre con agua. No utilizamos en esa etapa todavía pasta. Cuando ya a los seis meses aparecen los primeros dientes, entonces sí vamos a empezar a utilizar el primer cepillo dental. Hay cepillos que los vamos a ver que es cabecita pequeña y se encuentran marcas en el mercado que vamos a verlo desde los seis meses hasta los 24 meses. Entonces, este cepillo va a ser utilizado por los padres de familia, ¿verdad? Y el cepillado lo vamos a ir haciendo de manera guiada con una alternativa que más adelante les voy a mostrar. Ya luego el cepillado de la edad de los tres años hasta la edad de los tres años, a los cinco años, vamos a utilizar cepillos con un mango ergonómico que es un poquito más grueso para que los niños tengan un mejor agarre y que siempre las cerdas pequeñas. El cepillo ideal de nosotros tiene que ser cabeza pequeña y un mango un poquito gordito para que los niños puedan perfectamente realizar el cepillado. Que claro, que siempre el cepillado va a estar supervisado por los padres de familia. Genial, doctora. Yo tenía una consulta. ¿A qué edad nosotros tenemos que llevar a nuestros niños a la consulta odontológica? Desde la edad de los seis meses. El odontopediatra lo que hace es la guía, el seguimiento con el bebé y cualquier anomalía, ¿verdad? Del crecimiento o patologías benignas que a veces aparecen en esta edad, pues detectarlas a tiempo. Y al ver este tipo de cepillos que tenemos que ocupar, ¿existe una técnica de cepillado concisa y precisa para cada una de las edades o es la misma para todas? Pues existen, la técnica de cepillado de los niños es enfocada para todas las edades hasta la edad más o menos de los 12 años. Ya luego a los 12 años pasamos a una técnica que es utilizada pues para adultos, ¿verdad? Ya en adultos hay una gama de técnicas, pero el niño es una específica que nos ayuda a nosotros a realizarlo de manera eficaz. ¿Y cómo sabemos cuál es esa técnica? Bueno, la técnica yo venía a mostrársela el día de hoy. Ok. Pues nosotros vamos a ver, aquí tenemos, ¿verdad? La estructura dental, ¿verdad? Y nosotros vamos a buscar este cepillo, pues ya sabemos de que es según la maqueta. Pero vamos a ver de que la cabeza del cepillo tiene que ser pequeña y de manera que tenga siempre estas puntas redondeadas, ¿verdad? Ya cuando nosotros tenemos estas puntas redondeadas, algunos traen el cepillado detrás de lengua, otros no. Entonces nosotros vamos a realizar con la boquita cerrada del bebé, vamos a hacer un cepillado en forma circular. Siempre de manera ordenada vamos a ir haciendo el movimiento de manera guiada hasta el otro extremo, ¿verdad? Y de esta forma nosotros vamos a ir llevando como es el cepillado por la parte externa. Ya luego cuando nosotros realizamos este cepillado en la parte interna, vamos a hacer un movimiento de esta forma. En 45 grados y vamos a ir doblando el cepillo dental. Y de esta forma vamos a dar toda la parte posterior interna de las molitas de los bebés. Ya luego en la parte anterior, como nosotros vemos en el cepillado anterior, nosotros tenemos una estructura más plana. Entonces si nosotros ubicamos el cepillo de esta forma, jamás vamos a alcanzarlo. Entonces con la parte posterior nosotros vamos a ir haciendo este tipo de movimiento. Y cuanto una alternativa fácil y un poco didáctica de realizarlo es contar hasta el 10. Entonces vamos a ir contando del 1 al 10 con nuestros niños y hasta llegar al otro extremo. O con una canción. Las mamás en casa tienen el dominio de diferentes canciones y que el bebé le encanta, que Baby Shark, que no sé qué. Entonces tantas alternativas que tenemos y pues con la canción, más o menos las canciones dilatan entre 3 minutos. Entonces 3 minutos es el cepillado, el tiempo adecuado del cepillado y de esa manera nosotros nos vamos a guiar. Y acompañamos el cepillado con hilo dental y enjuague bucando. Claro, en el hilo dental nosotros vamos a ver que el hilo dental va a ser como este tipo, ¿verdad? En niños el mango siempre hay mango de colores y que traen todas las estructuras más atractivas. Algunos traen sabor a fruta, otros traen sabor a chicle y pues para que ellos tengan más gusto al realizar el uso del hilo. El hilo dental nosotros lo vamos a introducir de la siguiente forma. Cuando nosotros tengamos a nuestro niño, vamos a hacer como un serruchito. Es la alternativa que yo le digo a los papás. Vamos nosotros a hacer como un serruchito hasta que el hilo dental entre sobre la zona interproximal, como nosotros le llamamos. Entre diente y diente. Entonces en esta manera nosotros vamos a realizarlo y vamos a hacer que el hilo se asome hacia un extremo y luego al otro extremo. Y ya luego lo retiramos. Lo enjuagamos y volvemos a ubicarlo en otra zona. Entonces de esta manera el hilo dental lo vamos a estar haciendo. El hilo dental se tiene que pasar antes del cepillado para de esa manera eliminar todos esos restos alimenticios de esa zona y luego con el cepillado poder. Muchas personas tenían pensado que el hilo dental era hasta después del cepillado como para corregir todo y que todo se era bien. Doctora, estas técnicas que nos mostró, ¿hasta qué edad se aplican? Se ocupan más o menos hasta la edad de los 12 años. Ok. ¿Y cómo hacemos para que el sabor del enjuague bucal a los niños como que les termine de gustar? Porque muchas veces sabemos de que no les gusta porque es muy amargo, porque tiene sabor muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues el detalle ahí de que el enjuague bucal nosotros no lo podemos diluir en agua. Es incorrecto hacer la dilución en agua porque pierde todas las propiedades que él ya trae para la zona antibacterial. Entonces, lo que sí que nosotros tenemos que buscar es de que este cepillado, perdón, este uso del enjuague bucal hacerlo en poca dosis, ¿verdad? 5 CC pueden ser y de esa manera nosotros vamos a tener una eficacia en el cuidado. Ahora, con esta etapa de la pandemia que tenemos, entonces el uso del enjuague bucal es una alternativa bastante eficaz para controlar todos esos virus, ¿verdad? Que andan por el ambiente. Entonces, sí podemos utilizarlo. Se ha visto que la clorexidina no tiene una alta eficacia, pero sí la hace el cetilpiridinio, que es uno de los componentes esenciales del enjuague bucal para niños. Doctora, tenemos que irnos a una pausa por factor tiempo, pero tal vez nos recuerda cómo la encontramos en redes sociales. Bueno, perfectamente me pueden localizar a mí en la clínica Invoca o en la clínica odontológica San Luis. También me pueden seguir por redes sociales como doctora Valeria Celakovich, odonto pediatra. Y bueno, al servicio nosotros estamos atendiendo tanto a niños especiales, niños con discapacidad y pues niños, bebés y adolescentes. Gracias, gracias por toda esta información. Gracias por la invitación. Muy eficiente y hay que ponerlo en práctica también, no solamente quedarnos con esto, sino ponerlo en práctica en casa. Vamos a irnos a una pausa, usted quédese con nosotros en su revista de Sol a Sol.